No, 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 no me llores, no me vayas a hacer llorar a mí. Dame, dame tu mano, intentalo mi niña, quiero verte reír. ¡Vamos! ¡Vale fuerte, vale fuerte! Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que es menta de ti. Estás dormida y otra te siento que respiras. Sueño, tu sonrisa, te beso muy despacio en la escritilla. ¡Vale fuerte, vale fuerte, donde quiera que esté! Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que es menta de ti. Sueño, tu sonrisa, te beso muy despacio en la escritilla. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Vale fuerte, vale 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 fuerte. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Gracias por ver el video